Buenos días queridos hermanos, estamos ya a día martes 12 de septiembre y seguimos compartiendo el evangelio cotidiano. Esta vez el evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas capítulo 1 versículos del 39 al 47. María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas estalló el saludo de María, el niño saltó de alegría en su vientre e Isabel llena del Espíritu Santo exclamó. Tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi vientre. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado por parte del Señor. María dijo entonces, mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador. Es palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. En este texto, queridos hermanos, se destaca mucho la alegría y el ser feliz. Son dos estados o actitudes que desharíamos tener siempre. Y a veces esto depende también de factores cercanos a nosotros o factores externos. Como lo vemos en esta imagen del texto, apenas esta oyó el saludo de María, Isabel, ¿no? El niño saltó. Es decir, las buenas noticias. Ahora, ¿qué es una buena noticia? ¿Cuáles son las buenas noticias? ¿Solo tener dinero? ¿No tener problemas? También es importante destacar el verbo oyó y también la expresión haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado. Es decir, se nos invita a oír y confiar. A veces en el mundo que hoy día vivimos, ¿cierto? Tan rápido, tan dinámico, nos hemos vuelto bastante más terrenales. Y como santo Tomás, hasta que no vemos, no creemos. Se han creado tantas distracciones, tantas formas e indiferencia, ¿no? Tantos satisfacer placeres que nos tienen atrapados en eso, en el mundo. Y nos ha hecho, como decíamos, terrenales, mundanos. Y lo que verdaderamente debemos oír y creer, no lo tomamos en cuenta. Las preguntas, ¿cierto? Las interpelaciones que podemos deducir de este texto del día de hoy es ¿Sé distinguir entre lo que es malo y lo que es bueno? ¿Qué va con lo que Dios quiere de mí? ¿Qué tan frecuentemente digo y creo en Dios en lo verdaderamente bueno? La santidad, queridos hermanos, consiste en estar siempre alegres y esta alegría proviene de Cristo resucitado y que de como la Virgen María también nos dice que hagamos lo que Él nos diga. Que tengan un feliz día, un abrazo, muchas bendiciones. Música 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 Gracias por ver el video